Fue un punto de inicio prácticamente para mi negocio. Yo digo que mi negocio empezó desde allí, porque ya con herramientas como saber en cuánto voy a vender mis productos, de aquí yo ni idea de cómo sacar las cuentas, qué hago, nunca había sido un negocio para mí como tal, sino solamente por aflicción y ahorita lo necesitaba. Entonces se unieron las cosas y todo cuadró bien. Entonces eso para mí fue como la experiencia más gratificante, pues vivir con mis compañeros, que no soy el único, que les afecta, que como que me siento como que en este momento todavía no he tenido nada, no he logrado avanzar nada, tenía tantos planes en mi vida y estoy como a mitad de camino de nada. Y ahora estoy como que bueno, sí, ya he avanzado, o sea, no eran los planes que yo tenía para mi vida, pero son los planes que hay actualmente y voy saliendo adelante. Entonces vivir esas dos experiencias gracias a Acción contra el Hambre, pues para mí han sido lo mejor. Cuando tuve la oportunidad de que Acción contra el Hambre me ayudara, eso fue lo que di una vez, se me prendió la chispa y yo dije la bisutería. Yo dije, bueno, si ya tengo la idea, porque no, si son cosas que me han dicho que salen y bueno, y me arranqué por ahí y aquí estoy todavía. Yo sé que Dios tarda, pero Él no olvida los sueños de las personas que realmente trabajamos con amor, con lo que hacemos. La Acción contra el Hambre comenzamos un proyecto, se llama Medio de Vida. Hay un proceso que se llama proceso Canvas, el proceso Canvas te ayuda a solucionar varias cosas. Por ejemplo, te habla de la propuesta del valor, tipo de producto que vas a vender, en este caso sería la barbería. Y no, no, me gusta mucho este proyecto que vamos, me gusta mucho.